Respeto, la palabra que más ha repetido Ancelotti en la rueda de prensa. Vamos a ver qué ha dicho el italiano y las pistas que ha dejado sobre el 11 de mañana frente al Bayern de Múnich. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la libreta, bienvenidos a este segundo vídeo de hoy en el que vamos a hablar de ese, por supuesto, Bayern-Real Madrid. Tenéis un análisis de nuestro rival que os he dejado colgado para que echéis un ojo. Os lo dejo el enlace por aquí arriba, creo que es. Entonces, bueno, si queréis echarle un ojo, lo he dicho, para conocer más al Bayern de Múnich y sus puntos débiles y fuertes, pues ahí tenéis el vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar de la rueda de prensa de Ancelotti, que ha comentado varias cosas sobre el partido de mañana. Primero ha confirmado que mañana estará Fernand Mendy. Vamos a verlo. Fernand Mendy, que ha tenido una pequeña sobrecarga después del partido contra Barcelona, ha recuperado muy bien, se ha entrenado normalmente. Estamos muy felices con él y que pueda ser listo para el partido de mañana. Pues como veis, mañana el francés será titular en el once. También le han preguntado, pues como mañana va a estar Davis en la banda contraria, pues cuál de los dos le gusta más. Y bueno, Ancelotti ha hecho una respuesta estándar, como no se esperaba en estos casos, como siempre hacen estos casos, diciendo que él solo habla de Mendy, que es un jugador espectacular y muy importante para el Real Madrid. Y de Davis ha dicho, pues prácticamente lo mismo, que es un jugador con una gran calidad, al igual que muchos que tiene el Bayern de Múnich. También le han preguntado por el tema Suamení, si va a estar, ha confirmado que va a estar. Lo único que no ha dicho en qué posición va a jugar y bueno, ahí creo que va a jugar como central. Pero bueno, el italiano, como vais a poder ver, no ha dejado ninguna pista al respecto. Bueno, sí, verdad que no ha perdido un partido, pero también no ha ganado. Estamos aquí porque, yo te puedo decir, porque no estaba él. Contra City no jugaba. Entonces, un jugador muy importante, él va a jugar mañana. Sí, va a jugar. ¿Dónde? No lo sé. Como veis, pocas pistas del italiano en cuanto al once, pero bueno, creo que va a ser el mismo once que jugó frente al Manchester. Lo único, pues que estará Lucas Vázquez en la banda derecha, salvo que Ancelotti invente alguna cosa que me parece rara a estas alturas. Así que, bueno, fácil será que el Real Madrid juegue con Lunin en la portería. Lucas Vázquez, Mendy en las bandas, pareja centrales, Rudiger y Suameni, centro del campo, Camavinga, Kroos, Bellingham y Valverde. Y arriba Vinicius y Rodrigo. Este creo que va a ser el once inicial. Creo que es raro que varíe mucho de eso. Y luego al técnico italiano ha dicho que cuál va a ser las claves. Y bueno, le han preguntado si cree que el equipo, al igual que pasó contra el Manchester, que se daba como claro favorito al Manchester City y que eso perjudicó al equipo de Guardiola, que sí tiene miedo de que pase esto. Y bueno, ha insistido mucho en el tema del respeto hacia el rival. No, no, nosotros tenemos confianza, como he dicho, tenemos mucho respeto por este equipo, que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular. Han jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa, han sido dos partidos espectaculares. Tenemos que tener en cuenta esto, la calidad, la historia de este club, que es más o menos la misma historia que tenemos nosotros, la historia en la Champions League cuenta mucho. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con el italiano. Creo que si infravaloramos al Bayern de Múnich estamos cometiendo un error, porque ya no solo por la cantidad de jugadores de calidad que tiene, sino porque creo que en esta Champions está siendo un equipo muy compacto, un equipo que se está defendiendo muy bien, el equipo de Tuchel, como os he dicho en el vídeo anterior, y creo que si el Real Madrid se piensa, o los jugadores del Real Madrid se piensan que vamos a ganar o va a pasar fácil el Real Madrid esta eliminatoria una vez que hemos eliminado al Manchester, pues bueno, será cavar nuestra propia tumba. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona ese partido. Como veis, pocas pistas ha dado el italiano al respecto del once, pero bueno, tampoco hay que lucubrar mucho para adivinar el once de Ancherotti. Por lo demás, nada más, esto es todo. Vuestros comentarios, suscripción y like que ayuda tanto al canal y nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.